Amy descubre un evento canónico en su agenda y los hijos que engendró con Keith hace 20 años finalmente emergerán de las aguas para vivir con ellos. Es por eso que hoy te contaré el episodio 2 de la temporada 11 de Futurama. El episodio inicia con Fry chupando su chaqueta porque tiene un caramelo de hace mil años. La cuestión es que la fábrica que los elaboraba los dejó de hacer porque eran excesivamente pegajosos y se le categorizó como pegamento industrial. Bender se ofrece a recrear la fórmula, pero el profesor no debe comer algo así porque es muy dulce y Bender se pone hasta un poco melancólico. Y un toquecito de melaza para recordar a mi querida difunta tía Juanita. Todos prueban el caramelo, aunque a Amy le termina arrancando sus dientes, así que Soy Berg se ofrece a reparárselos y al revisar Amy su agenda, descubre que ese día tiene un evento importante y es cuando los hijos que tuvo con Keith hace 20 años finalmente emergerán de las aguas porque en ese momento eran tan solo unos cuantos renacuajos. Incluso hasta un video de su parto tiene. ¡Escápame! Todos se dirigen al planeta Amphibios 9, donde se llevará a cabo la ceremonia de nacimiento. Incluso los padres de Amy también llegan para conocer a sus nietos. La gran comadrona se hace presente para oficializar la ceremonia y ser su guía y consejera. Mientras todos esperaban la aparición de sus hijos, los presentes llegan a verlo a lo lejos, pero como hay varios depredadores, empiezan a comérselos uno a uno y de todos llegan tan solo cuatro sanos y salvos. ¡Ay! Bueno, tres y medio. Keith y Amy reciben a sus hijos, aunque sus padres no los quieren porque consideran que son algo asquerosos y luego de que les corten las colas, Soitberg se ofrece a deshacerse de esos desechos. Iré a desechar estos desperdicios médicos, con un poco de mantequilla y limón. De regreso a la Tierra, todos están reunidos y Hermes se cuestiona por qué los tres tienen tamaños diferentes si nacieron el mismo día, a lo que Keith responde que todo depende de la temperatura del agua en el que ellos se hayan criado. A mayor temperatura, mayor crecimiento. Así que de todos, el pequeño Tritón creció en una zona profunda y fría, que por cierto, confunde a Lila como su madre. Ella se cuestiona del por qué el pequeño le sigue llamando mamá. Y para explicarles mejor, el profesor les muestra un video de cómo se reproducen las diferentes especies en el universo, llegando a la raza de Keith, que con el simple roce, ellos pueden quedar embarazados. Mientras el resto hacemos otra cosa. ¡Ya sé! Y el ADN de Lila, de cierto modo, también lo llevan los tres hijos de Keith. De ahí que uno tenga un solo ojo. Así es como ellos comienzan a pasar tiempo en familia, pero la crianza de los hijos no es tan sencilla. Y debido a estos pequeños problemas, la gran comadrona los espía desde lejos. De regreso a casa, Keith recibe una llamada del Capitán Brannigan para decirle que hay una emergencia y tiene que reportarse para trabajar, porque el DOP ha perdido comunicación con el puesto galáctico que se encuentra en la Osa Mayor. Así es como Keith se va del planeta en presencia de su familia que lloran por su partida. Al día siguiente, el profesor hace un pase de lista, pero Amy llega con retraso porque la niñera no se presentó. Pero el problema fue que ella se equivocó de dirección. Calle 28 Oeste 784. ¡Hola tierra! ¿Podría jurar que dijiste Kepler 10P? Y ahora tendrá que lidiar ella sola con los pequeños. Keith extraña mucho a su familia en la nave, pero el Capitán al ver los caramelos le pide que lleve algunos a su oficina. Amy le cuenta a Lila que está agotada de cuidar a los niños y ella se ofrece a cuidarlos en lo que ella toma un descanso, aunque ella ve que sus hijos tienen una conexión muy especial con Lila. El Capitán ocupa los caramelos para depilarse, gracias a que son extremadamente pegajosos, mientras que Lila lleva a los pequeños a que se diviertan un poco. Y todo esto es visto nuevamente por la gran comadrona y por Amy a través de las cámaras. El Capitán y Keith llegan a la estación 38 y el científico les menciona que el transmisor fue destrozado por los osos tardigrados que habitan el lugar. Keith arregla el transmisor para así poder regresar a casa, pero como el Capitán come frente a los osos, el problema es que la comida humana puede volverlos locos un poco. Lila está agotada de jugar con los hijos de Amy y cuando está de regreso, ella se molesta porque cree que intenta comprar su cariño para que la amen más, así que le habla a Keith para pedirle que regrese. Y todo empeora cuando se presenta una impugnación por la maternidad de los niños. Al escuchar esto, Keith se preocupa así que debe volver a casa pronto. Tú eres su madre y siempre lo serás. Y aléjense de mi escroto. De este modo se propone enfrentar a esos osos y salvar al Capitán para volver a casa. La gran comadrona les menciona que la impugnación se presentó de manera automática y ven que los niños heredaron ADN solo de Keith y Lila y de un tal Scruffy. Y si la impugnación procede, Lila terminará criando a los niños, así que Keith y Amy deben presentarse a la impugnación si no quieren perder la custodia. Keith se enfrenta a los osos y también acaba con los que estaban atacando al Capitán, pero al ver que las criaturas también tienen hijos, no le queda otra opción que matarlos. Al día siguiente, Keith con retraso llega a la impugnación y les cuenta que el científico provocaba el estado violento de los osos dejándolos sin comer, así que se los dio como alimento. La gran comadrona los lleva al Enquisidomo para determinar si Amy seguirá siendo la madre, pero todo resulta más fácil de lo que pensaban, ya que ella le hace una sola pregunta, y como ella les responde que ama mucho a sus hijos, la impugnación termina y les dice que ella siempre será la madre. Y así es como finalmente se resuelve la custodia de los pequeños marcianos. ¿Qué te pareció el episodio? Házmelo saber abajo en los comentarios, los leo gente. ¡Hasta la próxima!